29 millones de XRP se han movido en medio de la oposición de la SEC de sellar documentación sensible por parte de Ripple. Veremos al final por qué se ha hecho este movimiento que es el objetivo de esta transacción de 29 millones de XRP. Y aquí lo que nos dice es que es una reconocida ballena del token que ha descargado, quiere decir que ha vendido 29 millones de XRP a un intercambio centralizado. Primero, vamos a ver el token de XRP, volumen bastante bien, volumen un aumento del 156%, 1,68 billones de dólares. El precio se encuentra cerca de los 54 centavos de dólar y es que en la última semana se nota bastante la recuperación porque hemos estado en los 49 centavos, casi 50 y nos hemos recuperado en torno a unos 4 centavos. Que para muchos será muy poco, pero aquí las ballenas han podido realizar un movimiento que les ha salido lógicamente bien. Se nos cuenta de que al comprar millones el profit no es pequeño, es gran profit lo que se puede llegar a conseguir con la compra de XRP a precios no tan bajos. Con solamente 50 centavos, un margen de 4 si estamos realizando compras millonarias o se puede sacar profit. Luego, gráfico mensual. Aquí tenemos al token de XRP que se encuentra ligeramente en verde, 1,62% en recuperación. Aún no estamos en nuestro mejor momento dentro del gráfico mensual, pero es verdad que no estamos tampoco con un rendimiento negativo, con un rendimiento en color rojo. Y dentro del gráfico anual vemos la recuperación del 4,3% para XRP. Ahora bien, vamos a ver este movimiento que se ha realizado, que ha sido justo cuando la SEC ha presentado ayer una moción para sellar documentación que exige a Ripple no encubrir la documentación financiera. Esos descuentos que ha realizado Ripple a las instituciones. Y aquí más abajo tenemos justamente más información sobre esa documentación, esa carta Omnibus de Ripple, luego también la SEC. Y aquí nos dice que 28,7 millones de XRP se han trasladado a Vistam, un intercambio de cifrado que en las últimas 24 horas, según esta noticia, podría tratarse de una venta realizada. Sin embargo, dice a pesar de la notable liquidez, liquidación y de que Ripple enfrenta a un revés en la demanda, XRP está cotizando efectivamente en color verde. No estamos teniendo gran corrección ni ninguna corrección para el token de XRP. Entonces, bueno, pues podría ser que al final se haya realizado ese movimiento, realmente también podría ser el ODL, el On Demand y Liquidity. Así, gráfico del token de XRP, vamos a revisar un momentito lo que viene siendo el R6. El R6 se encuentra en los 55 puntos, cerca de los 56. Fijaros, la vela de ayer, vela diaria. Hemos arrancado desde los 51 centavos hasta llegar a estar cerca de los 54. Hoy, pues parece ser que vamos a proseguir con la recuperación y tendríamos nuestra resistencia en los 57 centavos de dólar como soporte 47. Y tendríamos otro soporte en los 50 centavos. Por lo tanto, ahora mismo nos mantenemos bastante lejos, bastante bien de nuestro soporte ubicado a los 47 y bien con respecto al soporte que está en los 50 centavos de dólar. Por lo tanto, resistencia más hacia adelante tendríamos en los 73, cerca de los 74 centavos de dólar. Volumen bastante pequeño realmente. A pesar de la recuperación que hemos tenido durante el día de ayer, el volumen muy poco, lo que se está moviendo dentro del token de XRP. Sin embargo, pues no está yendo mal para el token de XRP que está consiguiendo también cotizar en color verde a pesar de la moción presentada por parte de la SEC para obligar a no ocultar a Ripple la documentación confidencial. Ahora bien, antes de acabar este vídeo, te voy a estar enseñando cómo ganar 10 euros de forma totalmente gratuita gracias a Bitbavo. Si quieres conseguir un bono de 10 euros por el registro y verificación de tus datos dentro de Bitbavo, es muy sencillo. Es un exchange europeo con sede en Ámsterdam regulado y seguro y es el exchange que más volumen en euros está moviendo en este momento en toda la Unión Europea. Entonces, si quieres probarlo, es muy fácil. Abajo en la descripción de este vídeo te dejo el link de registro. Cuando pinches en ese link de registro, tendrás que registrarte con tus datos. Paso número 2. Tendrás que aportar tu DNI para pasar CAIC y el paso número 3 será realizar un depósito de 10 euros. No hace falta invertirlos, simplemente con depositar 10 euros ellos automáticamente verifican tu cuenta y automáticamente te regalan 10 euros en tu wallet. Así que no lo perdáis, chicos, porque es dinero de forma totalmente gratuita. Así que nada, chicos, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!